Buenas tardes Diana, así es, nos encontramos acá desde el norte de Bogotá en la Embajada Cubana donde pues de a poco comienza a acercarse distintas personas como ustedes pueden notarlo a dejar algunos arreglos florares acá en la Embajada de Cuba y pues efectivamente es importante manifestar Diana que el embajador de Cuba Jorge Ponce se pronunció acerca pues de la muerte de Fidel Castro el embajador ha manifestado pues que la muerte del líder revolucionario deja un profundo dolor en el pueblo cubano ha muerto uno de los grandes estadistas del siglo XX posiblemente el último que tuvo la posibilidad de con sus acciones y con sus decisiones influenciar en el curso de la historia y para el pueblo cubano es el ídolo, el hombre que además ha dejado un negado y ha dejado un modo de vivir para los cubanos que es preciado y apreciado en todo el mundo Bueno, por otro lado también el embajador de Cuba para Colombia manifestó o envió un importante mensaje dijo que la muerte de Fidel Castro no tiene por qué afectar pues ese proceso de normalización que se viene llevando a cabo entre el gobierno cubano y el gobierno de Estados Unidos y que si allí se presenta algún cambio no será precisamente por el pueblo cubano adicionalmente Jorge Ponce, el embajador de Cuba para Colombia también manifestó que seguirán apoyando el proceso de paz en Colombia No esperamos cambios al menos de nuestra parte nosotros estamos comprometidos con un proceso de normalización hacia la normalización de relaciones con Estados Unidos y no depende de nosotros si hay alguna interrupción en ese caso pensamos que, esperamos que se mantenga ese curso de acción en cuanto a Colombia por supuesto vamos a seguir apoyando el proceso de paz como lo hemos hecho hasta el momento Bueno, es importante tener en cuenta que con la muerte de Fidel Castro se cierran 60 años de historia de la revolución cubana efectivamente en este país se ha indicado que habrán 9 días de luto nacional para rendir homenaje al líder que irán hasta el 4 de diciembre y por ende la embajada cubana ha manifestado que en las horas de la tarde se estará pronunciando sobre esos posibles homenajes Esta es toda la información desde el norte de Bogotá Cristian Medina, Cable Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!